La Real Federación Española de Patinaje, en colaboración con el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas, dependiente del Consejo Superior de Deportes, convoca el curso de patinaje. Esta formación se estructura en un bloque común, un bloque específico y un periodo de prácticas. El bloque común se imparte a distancia a través de la plataforma del CESED y tiene valor académico en sí mismo. El bloque específico lo imparte la Real Federación Española de Patinaje. Una vez finalizados estos dos bloques, cursarás el periodo de prácticas. Esta formación con carácter oficial te proporcionará competencias para poder ejercer como entrenador. Inscríbete antes de que finalice el plazo.